Y cuando bailas, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aprendo contigo, cuando explotamos, los dos uno mismo, wow. Y cuando bailas, te siento conmigo, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, el espectáculo imposible de clonar. DJ Alberto Álvarez. Cuando se acerca la noche, tu cuerpo me invita a perder el control. Son tus palabras divinas, baladas, enciendes en mí tu calor. Juntos bailando el momento, hechizando en tus labios encuentro el sabor. Cuerpos atados, dos enamorados, al fin ha llegado el amor. Besando, me derrito junto a ti. Volando, me pierdo sin ti. Y no lo puedo negar. No lo puedo negar Feeling my way through the darkness El estilo El estilo El máximo nivel Love murder, yes murder Love murder Love murder, yes murder Love murder, every one Este es el nuevo concepto en DJs que todos perciben DJ Alberto Álvarez DJ Alberto Álvarez El espectáculo El espectáculo El espectáculo El espectáculo El espectáculo Imposible de clonar Eslumbrante Imbrante 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 DJ Alberto Álvarez Down in the depths of my soul Feeling the loss of control And in the spirit So colorful If you feel it then let's go home To a place where you belong Alberto Álvarez We're gonna rise Rise, rise Rise Keep on rising Rise, rise Rise DJ Alberto Álvarez El espectáculo What is this illusion Chemical fusion So come on, touch me Touch me If you dare Deep in your heart Deep in your soul Hold me alone Don't let me go Hard to delete That means Why you do ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y cuando bailas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!